Muy buenas noches tengan todos ustedes, amable público en general. Presidente, señora gobernadora, María Cristina Haddad, muchísimas gracias, Dios le bendiga a todos ustedes. Yo, pues, felicidades para mí y me siento muy feliz, me siento muy contenta de haber, a pesar de que a veces pienso que no merezco tanto premio, pero Dios me ha bendecido tanto con mi trabajo, con mis conocimientos, conocimientos que he estado impartiendo en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Y espero en Dios que uno de mis alumnos, de tantos alumnos, hereden todo lo que es mi sabiduría. Muchas gracias.